Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. La historia se recuerda para obtener una lección de ella. El pasado fue construido por personas concretas, jueces y profetas, varones y mujeres. Ellos, cuando hicieron algo por Dios y su pueblo, no tuvieron miedo de entregarse a las pruebas, física y morales, el exilio y el martirio. Y la clave de esto está en que su debilidad se convirtió en vigor, ya que el mundo no era digno de ellos. ¿Seremos capaces de construir así nuestra historia? Iniciamos nuestra celebración cantando. El Señor me ha invitado a su casa, la mesa está puesta y muerto está al mar. Un lugar, en la mesa yo tengo, hay fiesta en mi alma y quiero cantar. El Señor me ha invitado a su casa, la mesa está puesta y muerto está al mar. Un lugar, en la mesa yo tengo, hay fiesta en mi alma y quiero cantar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, estamos iniciando hoy nuestra jornada. Y al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores. Y por eso le pedimos humildemente perdón al Señor. Oh Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor y Dios nuestro, concédenos honrarte con todo el corazón y amar a todos con amor verdadero. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos Fueron fuertes en la lucha y rechazaron a los ataques de los extranjeros. Hubo mujeres que recorraron con vida a sus muertos. Unos se dejaron torturar, renunciando a ser liberados, para obtener una mejor resurrección. Otros sufrieron injurias y golpes. Cadenas y cárceles fueron apedreados, destrozados, muertos por la espada. Anduvieron errantes cubiertos con pieles de oveja y de cabras. Desprovisto de todo, oprimidos y maltratados. Ya que en el mundo no era digno de ellos. Tuvieron que vagar por desiertos y montañas, refugiándose en cuevas y cavernas. Pero, cuando su fe lo hizo merecederos de un testimonio tan valioso, ninguno de ellos entró a posesión de la promesa, porque Dios tenía reservado algo mejor, y no quiso que ellos llegaran a la perfección sin nosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sean fuertes los que esperan en el Señor. Qué grande es tu bondad, Señor. Tú la reservas para tus fieles. Y las brindas a los que se refugian en ti y la presencia de todos. Sean fuertes los que esperan en el Señor. Tú los ocultas al amparado de tu rostro. De las intrigas de los hombres, los escondes en tu tienda de campaña, lejos de las lenguas pendenciarias. Sean fuertes los que esperan en el Señor. Bendito sea el Señor. Él me mostró las maravillas de su amor en el momento del peligro. Qué grande es tu bondad, Señor. Sean fuertes los que esperan en el Señor. En mi turbación llegué a decir, He sido arrojado de tu presencia, pero tú escuchaste la voz de mi súplica, cuando yo te invocaba. Sean fuertes los que esperan en el Señor. Amen al Señor todos sus fieles, porque Él protege a los que son leales, y castiga con severidad a los soberbios. Sean fuertes los que esperan en el Señor. Aleluya, 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 Gloria al Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla del mar, a la región de los Gerasenos. Apenas Jesús desembarcó, le salió al encuentro desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu impuro. Él habitaba en los sepulcros, y nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían atado con grillos y cadenas, pero Él había roto las cadenas y destrozado los grillos, y nadie podía dominarlo. Día y noche vagaba entre los sepulcros, y por la montaña, dando alaridos e hiriéndose con piedras. Al ver de lejos a Jesús, vino corriendo a postrarse ante Él, gritando con fuerza, ¿qué quieres de mí, Jesús, Hijo de Dios el Altísimo? Te conjuro por Dios, no me atormentes. ¿Por qué Jesús le había dicho, sal de este hombre espíritu impuro? Después le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Él respondió, mi nombre es Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no lo expulsara de aquella región. Había allí una gran piara de cerdos que estaba pasiendo en la montaña. Los espíritus impuros suplicaron a Jesús, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Él se lo permitió. Entonces los espíritus impuros salieron de aquel hombre, entraron en los cerdos, y desde lo alto del acantilado, toda la piara, unos dos mil animales, se precipitó al mar y se ahogó. Los cuidadores huyeron y difundieron la noticia en la ciudad y en los poblados. La gente fue a ver qué había sucedido. Cuando llegaron a donde estaba Jesús, vieron sentado, vestido y en su sano juicio al que había estado poseído por aquella legión y se llenaron de temor. Los testigos del hecho les contaron lo que había sucedido con el demoniado y con los cerdos. Entonces empezaron a pedir a Jesús que se alejara de su territorio. En el momento de embarcarse, el hombre que había estado endemoniado le pidió que lo dejara quedarse con él. Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa con tu familia y anúnciales todo lo que el Señor hizo contigo al compadecerse de ti. El hombre se fue y comenzó a proclamar por la región de la Decápolis lo que Jesús había hecho por él y todos quedaban admirados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, una de las lecturas más hermosas que tenemos aquí, capítulo 5, del 1 al 20, San Marcos, ¿verdad? Este endemoniado, evidentemente que todo lo que significa el daimón, el endemoniado, esa falta de paz, esa falta de serenidad, como el mal, ¿verdad?, que entra en nuestra vida. Entonces, así le añades en la Obey. Y por eso, te muestra algunas características, ¿verdad? El hecho de habitar en los sepulcros, quiere decir que cuando estamos en el pecado, estamos muertos. No podemos hacer nada a favor de la comunidad. Somos gentes sin provecho. Allí va. Ande provecho y esteve. Allí va. Ande comunidades benjuana. Uno que está siempre en la bebida, ande provecho y ababebe. Uno que está en la droga, ande provecho y ababebe. Uno que está en la mentira, ande provecho y ababebe. Uno que está robando al país, ande provecho y ababebe. Y así sucesivamente. Él habitaba en los sepulcros. Sepulcros, queridos hermanos. Jesús varias veces utiliza esta cuestión de los sepulcros. Sepulcros blanqueados. Habitamos en los sepulcros y algunos nos blanqueamos, ¿verdad? Porque pensamos que con eso, entonces las cosas van a mejorar. Pero dice, por dentro es una podredumbre. Y nadie podía sujetarlo. Ni siquiera con cadenas. El estar en el mal camino, queridos hermanos, es una fuerza tan, tan, tan grande, ¿verdad? Que es tan difícil encaminar, encarriar, el que está descarriado, volverlo entonces a ese camino de Dios. ¿Cómo cuesta? ¿Cómo cuesta? En mi experiencia sacerdotal, ¿cuántas veces he escuchado a mamás, a papás, preocupados por sus hijos que están en la droga, etc., muchas veces lo habían atado con grillos y cadenas, ¿se dan cuenta? Pero él rompía esas cadenas y destrozaba todo. ¿Cuántas veces, verdad? Procuramos, hacemos de todo, ya a la psicóloga, ya en todas partes. Ah, diga tú, ya, ya, cualquier cosa. Ya destrozaba, cadenas, rompemos, grillos, destrozando todo. Nadie podía dominarlo. Queridos hermanos, así también, ¿verdad? Muchos entramos en la corrupción, muchos entramos en situaciones difíciles, muchos nos hacemos doctores en la corrupción, ¿verdad? Somos asesores para ver cómo ganar elecciones, cómo hacer esas cosas. ¿Asesores? Somos asesores, ¿verdad? Eso es lo que el Papa Benedicto en una oportunidad decía, nada más y nada menos que al parlamento alemán, ¿verdad? En uno de sus discursos, cuando le invitaron al Papa, ¿verdad? Benedicto XVI, qué lindo ese discurso, ¿verdad? Si nosotros no tenemos a Dios, verdaderamente solamente somos un grupo de delincuentes, de bandidos, ¿eh? De bandidos, ahí yo ya, Benedicto XVI, imagínense, y al parlamento alemán, nadie, cualquiera. Día y noche vagaba entre los sepulcros y por la montaña dando alaridos e hiriéndose con piedras, hiriéndose con piedras. Y claro, queridos hermanos, cuando no encontramos el sentido de nuestra vida y cuando no encontramos el sentido de lo que nosotros tenemos que ofrecer a los demás, ciertamente, lo único que podemos hacer es vivir en esa oscuridad y en ese sepulcro. Termino, para no ser negativo, porque esta es la parte de la oscuridad y pucuina con el Evangelio Coa, ¿verdad? Pero no podemos seguir todos, solamente una partecita, aunque sea un mensaje que nos ayude a salir, ¿verdad? De la podredumbre o de lo que significa la muerte, el sepulcro. Dice que al ver de lejos a Jesús vino corriendo a postrarse ante él y gritando, ¿verdad? Gritando, Señor, Señor, va, él a llueve, va, él a llueve, va, él a llueve, va. Me vienes a exigir algo, Señor, ¿verdad? Pero sabemos que el Señor viene justamente para curarnos, para salvarnos, para ayudarnos. Al comienzo pataleamos, te conjuro, ¿verdad? Dime, ¿para qué vienes? Vienes a atormentarme. La presencia de Dios es así. La heesinada. ¡Habéis, muchas de nosotros! ¡Te conjuro! ¿qué es lo que vienes aquí a pedirme? él era hipotá vienes a pedirme, cuentas esa es la situación entonces cada uno pensemos un poco cómo estamos ante la propuesta de Ñandiyarañe ¿cómo nosotros reaccionamos? ahí vamos a ver la temperatura de nuestra vida cristiana que así sea queridos hermanos presentemos ante el Señor nuestras súplicas y oraciones a cada intención respondenos Señor líbranos de toda opresión Señor líbranos de toda opresión por nuestra iglesia para que enseñe a los hombres sobre la presencia del Dios liberador Señor oremos al Señor Señor líbranos de toda opresión por nuestros enfermos para que demos ejemplos de caridad a los más necesitados y sean respetados por los demás oremos al Señor Señor líbranos de toda opresión por las familias desorientadas para que fomenten la fraternidad y vivan la confianza oremos al Señor Señor líbranos de toda opresión por todos nosotros para que siempre estemos unidos y crezcamos en la fe puesta en la persona de Jesucristo oremos al Señor Señor líbranos de toda opresión Padre de misericordia y de bondad escucha todas estas súplicas y oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor amén nos ofrecemos hoy día el pan nos ofrecemos el vino también pan y vino de amor ombre es la ofrenda Señor juntos y queremos estar con tu cuerpo y tu sangre Señor Será más fácil dejar Bendito sea el Señor, Dios del Universo, por este pan Fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos De tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros pan de vida Bendito seas por siempre, Señor Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este vino Fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos De tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros bebida de salvación Bendito seas por siempre, Señor En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia Recemos a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio Para la alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia Oración Presentamos ante tu altar, Señor, los dones de nuestra entrega Te rogamos que los aceptes con bondad Y los conviertas en el sacramento de nuestra redención Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno Pues por amor creaste al hombre Y aunque condenado justamente lo redimiste por tu misericordia Por Cristo nuestro Señor Por Él, los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales Celebran tu gloria unidos en común alegría Permítenos asociarnos a sus voces Cantando humildemente tu alabanza ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, «Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía». Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Asunciamos tu muerte, Señor, proclamamos tu resurrección, esperando tu venida gloriosa. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de todos nosotros, con María, la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre enipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad hacia la tierra con el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concede la paz y la unidad, tú que es y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. De mi seguridad, quiero darte mi respuesta. Oración final. Para que mi amor sea de sí, de sí, hasta el final. Oración final. Oración final. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Dios te salve María, santísima elegida, madre del Salvador, del Salvador, reina del cielo y de la tierra, concebida sin pecado original. Dios te salve María, santísima elegida, madre del Salvador, reina del cielo y de la tierra, concebida sin pecado original. Amén. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.